Hola que tal mi gente con ustedes en la tarde noche de este lunes ya está lloviendo me han reportado aguaceros en sectores de la llanura costera del caribe esto está comprendido entre el gran santo domingo y la romana toda esta parte hasta valla ibe y aquí se puede observar en la imagen satelital que se han dado algunos desarrollos algunas nubes y eso es lo que ha generado las precipitaciones en la parte este también hacia el norte de sanpero de macorís se observa que en la parte de ramón santana hacia la zona de quisqueya los llanos se ve que también la nubosidad comienza a incrementarse y se están originando algunos chubascos sobre villa altagracia y esta parte de monseñor noel en la cordillera central pero atentos la gente de santiago de los caballeros la provincia espayat el mana miraval porque ya comienzan los desarrollos en esta parte del cibao y los vientos en altura se encargarán de mover esa nubosidad hacia el este los vientos en altura están desde el oeste hacia el este entonces al desarrollarse la nubosidad la energía la moverá hacia el este se perturbará y van a seguir estas lluvias todavía sobre nosotros no está la incidencia de la vaguada la vaguada está justo en esta parte de puerto rico el eje está en esta dirección el viento todavía al perturbarse al elevarse sobre el eje está perturbando puerto rico pero esa inestabilidad estará llegando a nosotros esta noche y mañana por eso se esperan más lluvias mañana martes aquí en el país pero estas son las condiciones que tenemos al momento de realizar este pronóstico a las seis y media de la tarde cuando lo estamos realizando así que esta noche usted va a estar sintiendo precipitaciones aguaceros significativos eso lo muestran las diferentes herramientas y al observar este análisis de superficie podemos darnos cuenta dónde está la vaguada mire es este eje que usted ve aquí oblicuo sobre puerto rico de manera que cuando se eleva el el viento en esta parte se perturba de este lado pero todavía una incidencia directa no está sobre república dominicana ahora va a llegar esta noche y va a llegar mañana aquí tenemos un potente anticiclón como usted se puede dar cuenta aquí está la baja que permanente esta baja desaparece vuelve y aparece en esta zona del caribe colombiano pero esta es la vaguada que tenemos en superficie ahora cuando nos vamos a más de cinco mil quinientos metros de altura y observamos las condiciones que tenemos no podemos dar cuenta que aunque no está el chorro subtropical sobre nosotros los vientos son bastante significativos el chorro anda en esta zona aquí la corriente pero sobre nosotros los vientos son suficientemente fuerte para perturbar la atmósfera eso que usted está observando y ese movimiento que usted le vea la nubosidad es justo este movimiento de manera que esa humedad que está en la capa baja de la atmósfera con estos vientos en altura perturbándose entonces también desde el este llegando más energía toda esta inestabilidad se estará combinando y por eso es que todavía esta noche en la madrugada mañana martes se ve un ambiente de lluvias para el área del caribe puerto rico república dominicana haití vamos a tener las mayores precipitaciones con este temporal lluvioso que estará afectando el caribe central usted pudo observar esas condiciones en altura pero vea usted la energía en la capa baja de la atmósfera se está moviendo desde puerto rico hacia nosotros aquí está el eje de la vaguada usted pudo observarlo en el análisis de superficie entonces la energía que hace usted se da cuenta que sube y hace esto entonces para nosotros a partir de esta noche entonces estará llegando esa energía y por eso es que ya antes de la medianoche vamos a estar cargado de energía y con esos vientos en altura se va a perturbar la atmósfera aunque el astro sol no esté presente y por eso es que al observar los visualizadores cercano a la medianoche observen ustedes cuál es el panorama esto es hasta la medianoche pero eso no significa que nosotros vamos a tener lluvia en esta parte de monseñor nohuel sánchez ramírez san francisco la vega la provincia espayat el mar a miraval puerto plata santiago de los caballeros maría trida sánchez algunos sectores de samaná monte plata en el gran santo domingo sectores de asua de san juan de la maguana de la parte de allá en la zona costera la playa la encenada estero hondo el papayo esa zona se ve un ambiente la isabel a puerto plata ahí se ve un ambiente de lluvias antes de la medianoche estas lluvias pueden comenzar a las 8 a las 10 a las 11 lo que sí se observa es que en esta proyección que estoy haciendo estas son las condiciones que me están dando las herramientas antes de la medianoche la parte este la provincia de altagracia la romana que esta tarde se han ocurrido algunos aguaceros y todavía entrada la noche van a continuar y el seguato mayor se ve un ambiente que va a mejorar un poquito porque la vaguada se va a quedar generando precipitaciones aquí en puerto rico y por eso es que si usted observa esta parte caribeña de puerto rico hacia la zona de santa isabel también sobre ponce se observa también que guayama tendrá precipitaciones toda esta parte de humacao ceiba fajardo se observa un ambiente de lluvias en esta parte pero también se ve que sobre carolina bayamón san juan caguas y calley en esta parte se ve que el ambiente centro este de puerto rico es de precipitaciones así que ya usted lo sabe esta noche en puerto rico esta tarde noche ha estado lloviendo y seguirán las lluvias atentos porque se esperan inundaciones en república dominicana también se ve un ambiente que antes de la medianoche hacia el centro del país la parte oriental del valle del cibao y el noreste de la república dominicana también aquí en el gran santo domingo no se descartan fuertes aguacero ahora los más significativos no serán en la capital estarán aquí en bonao sánchez ramírez monte plata la vega sectores de santiago moca hermana miraval ahí estarán las mayores precipitaciones de acuerdo a lo que nos muestran estas herramientas para mañana las lluvias iniciarán temprano en algunas provincias y ya a partir de a las 2 3 de la tarde este será el panorama meteorológico que vamos a estar viviendo nosotros no se ve en condiciones de grandes lluvias para el gran santo domingo ya se lo he dicho que las lluvias serán hacia el interior del país aquí se presentarán algunos chubascos entre el miércoles jueves pero que en este lunes y el martes grandes lluvias no se ven para el gran santo domingo pero ese pronóstico con los detalles de lo que estará pasando mañana en la mañana en la tarde yo lo traigo tempranito en el pronóstico acostumbrado de todos los días así que te pido que te suscriba al canal para que donde quiera que esté estos contenidos de calidad a ti siempre te lleguen yo espero que usted tenga una maravillosa excelente noche lo espero mañana temprano por este que es su canal no olvides suscribirte compartir estos contenidos son gratis yo te lo doy gratis compártelo con los tuyos porque cada día mientras más seamos parte de este canal más personas resilientes más personas que le llegará la información meteorológica vamos a tener y eso es lo que soñamos un caribe y un centroamérica resiliente buenas noches y bendiciones